¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ey! 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 ¡Uno era! ¡Si un pirajita! ¿Se va? Los instrumentales no son los reales, no les pegan a los instrumentales, capaz que estoy molcheando, voy improvisando, ustedes se hacen los cash y nunca andan pateando, no pisan la plaza, tempranito pa' sus casas, se vuelven, no resuelven los problemas, hoy les voy a cortar la cabeza y así no va a ser los problemas, el ternero que viene así con el desarme, otro más, careta, que llaman a los gendarmes. Bip, 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 bip. Lo que es que no sabes nada y me decís que yo no tengo calle, pero igual acá este siempre complace a todos los putos porque es de calle, porque le dan E de la ruta este fruto porque ahí sabes que a él ze se los niños. Ay hermano, no sabés diferenciar El beat es lo instrumental, pero underground Es así, como sale, la rima sincera Fíjate como este Se van en primera, cualquiera Seguro que ya pasamos Seguro que la energía en el podón y la pasamos Es así, es esto Fíjate como no rima en pareja Ríjate como soy cualquiera Y después de arribar a la nota, viste No me voy a lanzar en tu dedo Mamenta, no sé Plachando, fíjate como no Plachando, estoy pasando Pero el secreto es barrio humilde Que eso es rocho, que eso no me importa Y esto, fíjate, va a rapear Un barrio humilde sería el tal que el chaparral Esos son barrios humildes, porque hay que tener respeto Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, 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 uf Dicho, habla de la vela porque ya la quiere soplar Y acá, esto, esto firma No sé si la vine a batir No sé No sé No sé Me tiro un poco listo porque ya estamos Navidad Tomás, para tener sus premios Vamos, sí Dale, dale, fú Ahí no más, ahí no más Dale Dale, fú Dale, dale, fú Arranca, blu Arranca, blu Arranca, blu Yo sé que me parece que si le ganan todas Se va a ser un concierto, no creo que no se está en esa No me gusta ninguna Este me parece que es como Kine porque va a proteger el viernes en el viernes del partido No estoy a la certeza Los chicos Dicho Le falta una de las muertes y ya está contendido Ambrose Es el que me parece que escoxido Que se va a proteger el viernes del partido Te va a proteger el viernes del partido Que se va a proteger el viernes del partido Que se va a proteger el viernes del partido Que se va a proteger el viernes del partido Yo sé que escoxido Te mató a la mierda. Yo soy principiante, soy de barrio humildes y nunca te paraste de guantes. No sabés patear en tineros que de una piña te puedo hacer callar como te pegó Giovanni la otra vez. Capaz que también te pegó Nico, pero vos ni coges lo incorrecto. Llegaban todos, eh. Me voy a llevar y acá te voy a matar. Porque si que me pegaron voy guarda y estaba de mal. Porque ahí sabés que improviso a tus manos de la vela. Lo hice y no lo empiezas a insultar. Porque mis compañeros aquí son malos. Tenía respeto en todo el trabajo. Entonces ahí sabés que te juegas a la vela. Después de todo él te juega con esta. Entonces ahí sabés que te juegas mal. Porque ahí sabés que la vela es muy grande. Porque la tenés tanto que se te van los maires. Que la vela es tan mal que ni siquiera me ganás. Entonces ahí sabés que... Y ahora el reloj me la meto. ¡Ey Nico! ¡NICO! ¡C Hier! Si fuera, no me sé. Lleva las cajas. Buraco verde. Se junta con nosotros. Por 5 ¡Sí! ¡Tormenta a punto! ¡Tormenta! ¡Suscríbete al canal!